Música 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 Y esa vuelta está volada Porque no quiero ni enlace ni nada Música Música Si no quiero un poco tu tino, lo siento y puedo hacer un peor real Y así mirar, esa boquita, esa boquita, se quito a empezar No lo olviden que voy por atrás, así me arrombando a hacer un peor real Y ahora nos vamos a saltar, bendita Hola ¡Suscríbete al canal! 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 Si te ganas de salir a mí, te haces lo que sigo a mi, te haces lo que sigo a mi ¡Cállate! ¡Cállate! Quedan tus ojos y llegan a la paz, y que te mueres de la zona Si te ganas de salir a mí, te haces lo que sigo a mi Si te ganas de salir a mí, te haces lo que sigo a mi ¡Cállate! ¡Cállate! Tiene una cola que es una cola que es una persona que es una recopresión Tiene la desopiedad, y de hacer los igualitos Tiene la desopiedad, y de hacer los igualitos ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!